El último día que veremos a Marco Antonio Regil conduciendo el programa Un Nuevo Día a Telemundo, será el 30 de abril, La Razón. Según el mexicano es por su deseo de seguir desarrollándose a nivel espiritual. La salida de Marco del programa es normal, dijo a People en Español una fuente cercana a Regil. Hay planes de hacer otras cosas con la cadena que próximamente se anunciarán y lo más importante es que está haciendo un proyecto muy personal en donde dará conferencias en persona y virtuales. Serán motivacionales y eso requiere tiempo. Justo por esa razón quien fuera conductor de 100 mexicanos dijeron dio claramente este discurso público. Punto. Todos sabemos que la única forma de ser feliz realmente es seguir a tu corazón y desde que falleció mi madre hace un par de años he descubierto que lo que más me apasiona en la vida es dar talleres y conferencias de crecimiento personal. Tengo muchas ganas de escribir ese primer libro que he ido postergando y obviamente Un Nuevo Día es un programa de requiere de toda la atención y de todo el amor como ustedes bien lo saben. No es como que haces este programa y luego haces tres programas más porque es un trabajo de tiempo completo y lo que está en mi corazón también requiere una atención y trabajo de tiempo completo, explicó. ¡Suscríbete al canal!